Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé, te has hecho en mí Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo, de caricia que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que te declaro por esta vez, oh, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pinta de sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que el silencio logra todo en mí, solo con un beso Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé, te has hecho en mí Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que te declaro por esta vez, oh, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pinta de sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que el silencio logra todo en mí, solo con un beso Jure que no iba a verte y mucho menos enloquecerme por ti Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Y fue, fue tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos de amor Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo y de caricias Que llevo por dentro Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Y disfrutarte un poco más cada momento con mucha y mucha locura Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Y cuando me besas me vuelvo loco, me desbarato y se me rompe el coco Y cuando me beso se estremece todo mi cuerpo ¡Mmm! ¡Vaya papo! ¡Ay, ay! ¡Sacúdeme! Lentamente y suavemente con tus palabras Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Y cuando me besas no puedo hablar Cuando me besas me pongo a temblar por ti Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Para ti Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo